Cuando sorpresivamente te encontré Con esas olas que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decían su latín que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día despertar De lo hecho que arranque toda alegría Nunca, 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 no, nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Si te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día despertar De lo hecho que arranque toda alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día despertar De lo hecho que arranque toda alegría Que te voy a regalar cada día despertar De lo hecho que arranque toda alegría 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 De lo hecho que arranque toda alegría